Música Bien, ya empezamos con Carnavalitos, tuvimos el CAC del Bob 82 que presentó también unos cuadros folclóricos tradicionales, el Yotis también tenemos la presencia del taller de música municipal a cargo del señor Rubén Elisamón además tenemos alumnos del Palet de Danza del Sistep de Posadas que también nos van a traer unos cuadros folclóricos y los tradicionales numeritos de nuestros chicos nuestros alumnos preparados por los bailes Bueno, ¿cuántos números artísticos son en total? Tenemos 14 números artísticos Se puede ver una gran afluencia del público, ¿no? Mayormente toda la familia está aquí Sí, por supuesto, acompañando a sus hijos, toda la familia los padres, los abuelos, los tíos inclusive vecinos tenemos que son vecinos de la escuela no tienen a hijos ni a ninguna persona en la escuela pero ellos vinieron a compartir esta peña Bueno, ¿cuánto tiempo llevó a preparar estos números artísticos a cargo de los alumnos? Y bueno, ya venimos hace... terminamos el acto del 20 de junio y ya nos pusimos otra vez a buscar música, numeritos y a practicar y bueno, hace dos semanas ya que estamos a full con todos los preparativos mandando las invitaciones, viendo quienes iban a venir a participar y buscando la ropa, como todos los años haciendo esto Bueno, ¿servicio de cantina también disponible? Sí, tenemos un servicio de cantina con las tradicionales empanadas, gaseosas tenemos una feria de platos dulces además tenemos los sorteos de las tortas que nos donaron las panaderías de la localidad así que un servicio completo Bueno, imagino también el hecho de transmitir, ¿no? a los alumnos el recordatorio de aquella gesta del Día de la Independencia Claro, haciendo un poquito que los chicos revivan todo lo que se vivió allá en 1816 hacían las torturias lo estamos actualizando un poquito pero que seguimos con el valor patriótico Bueno, luego de esta peña se viene el acto central el domingo Sí, el domingo en la plaza, el domingo 9 de julio a partir de las 10 de la mañana tenemos el acto central con la escuela como organizadora del evento y en compañía también de la municipalidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!